Empezó la sabra compadre y pa' ella era sagrada o su hila natural Mira cómo baila Ay, mira cómo baila Cuando le hacen la ronda Ella trago en su alegre De la frica su rumba Ay, mira cómo siente Cuando suena el batá bien Ay, mira cómo siente Cuando suenen los perros Ay, mira cómo baila Su cuerpo no esconde su cama Y a petición su cuerpo no esconde su cama Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila Cuando le hacen la ronda Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila Y a petición su cuerpo no esconde su cama Y a petición su cuerpo no esconde su cama Ay, mira cómo baila Que lo humila cómo baila Y a petición su cuerpo no esconde su cama Eso es lo que se llama un amor en el cendio Dale cintura, dale cintura morena ahí Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila Y a petición su cuerpo no esconde su cama Y a petición su cuerpo no esconde su cama Ay, mira cómo baila Y a petición su cuerpo no esconde su cama Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila Ay, mira cómo baila ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!